Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias, de rumores, de algunas cuestiones que han pasado la verdad interesantes en las últimas horas como les digo habitualmente cada vez menos, cada vez más a cuenta gotas la noticia porque ya no queda mucho para confirmar en las últimas horas realmente, pero de todas formas dentro del NBA siguen pasando alguna que otra cosita que vale la pena a mi gusto comentar, así que empecemos con esta noticia que ustedes estarán viendo al costado mío, no sin antes igualmente como siempre saber like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda un montón y hablemos de que Julius Randle acaba de extender su contrato por 4 años más, ya tenía contrato para este próximo año, después tenía que reafirmar un contrato nuevo y ha firmado, como dice Adrián Wojnarowski, un contrato de 4 años, 117 millones de dólares es realmente mucho dinero, creo que se lo merece Randle claramente, ha sido el bastión digamos de este equipo de los New York Knicks que han clasificado a playoff después de algunos años de sequía en ese sentido lamentablemente en playoff no tuvo una destacada actuación, no lo hizo tan mal tampoco pero realmente se esperaba bastante más de él, veremos si con este nuevo equipo si con estas nuevas caras que tiene el equipo de los Knicks, con Fournier, con Kemba Walker, etcétera, etcétera puede Julius Randle hacer algo un poquito mejor y estos playoff, los New York Knicks tener un protagonismo que lamentablemente no pudieron tener la pasada temporada, pero bueno, importante, interesante contrato para él, realmente muy merecido y lo que se dice, lo que dice Ian Bagley, periodista muy importante dentro de lo que es el mundo de New York en general, dentro del deporte obviamente y dentro de los Knicks en particular es que lo que se comenta es que Randle ha querido digamos finalizar este contrato ahora mismo para darle un poquito de flexibilidad al equipo de New York Knicks de cara a la próxima agencia libre porque bueno, al firmar el contrato ahora, al ser digamos una renovación así medio como que aliviana un poquito los planes dentro de lo que se vienen para el equipo de New York Knicks un poquito nomás, igualmente, o sea, tampoco es que New York va a tener muchos espacios salarial nada por el estilo para la próxima temporada, pero un poquito sí es verdad que ayuda en cierta medida así que bueno, seguramente también, más allá de esto, esos 117 millones de dólares que se va a llevar Randle también seguramente hayan colaborado a la decisión de Randle de firmar ahora y hay que decir también que Randle tiene opción de jugador en ese último año de contrato así que veremos qué sucede, pero bueno, ojalá tenga mucha suerte y la mejor de las posibilidades para él en el equipo de los Knicks vamos a ver también un poquito de Danny Green, un Danny Green que se sospechaba que podría llegar a ser interesante para varios equipos, se hablaba de que Warriors estaba tras él, lo mismo Lakers, etcétera, etcétera otros equipos andaban por ahí en la vuelta, Miami, si mal no recuerdo también estaba interesado en Danny Green, pero todos estos equipos tenían excepciones, digamos, de nivel medio tenían alrededor de 5 o 6 millones como para darle máximo y realmente Danny Green quería mucho más que eso de hecho se sospechaba que estaba en conversaciones ya hacía tiempo con el equipo de Filadelfia y no se ponían de acuerdo y finalmente, bueno, 2 años 20 millones, 10 millones al año es un número que obviamente estaba fuera del alcance de varios equipos y que Filadelfia pudo dárselo porque tenía los derechos vir sobre el jugador así que bueno, es una reincorporación importante para el equipo de Filadelfia Danny Green fue un jugador realmente clave dentro de la temporada de los 76ers cuando se fue, digamos, cuando salió en playoff por lesión lamentablemente se notó muchísimo, muchísimo, de verdad realmente era una pieza demasiado importante y al perder un tirador y un defensor de ese calibre Filadelfia de verdad que lo extrañó un montonazo así que bueno, veremos si esta vez tiene más suerte y qué más puede hacer el equipo de Filadelfia porque después hay algunas otras cositas que hay que comentar de ellos también pero hablar también de que Raúl Neto va a volver a los Wizards ya había estado por allí, es un suplente correcto digamos un buen base suplente que te puede dar algunos minutitos por allí de calidad y bueno, buenas noticias para él y buenas noticias para los Wizards que van a contar con dicho jugador durante al menos un año más y decir también, ya que hablamos de los Knicks que Derrick Rose, Nerlens Noel y Alec Burks tienen contrato tienen opción de equipo en el último año de su contrato esto es importante porque yo hice un video hablando de los Knicks y diciendo que bueno, que esas firmas digamos le quitaban un poquito de flexibilidad a futuro sigo creyendo que no son buenos contratos sobre todo los de Burks y los de Nerlens Noel pero sí es cierto que mejora bastante la condición a futuro siendo que estos contratos son con opción de equipo en el último por lo que los contratos son de dos años más que de tres entonces esto bueno, hace que de cara al año siguiente digamos al año posterior al que viene los Knicks puedan seguir teniendo una cierta flexibilidad así que bueno, quería aclararlo digamos porque alguno me dijo por ahí que no lo había dicho y que bueno, me parece correcto ya una vez confirmado también decir esta cuestión aquí en un video hay que hablar también un poquito ahora vamos a hablar más de traspasos, de rumores de alguna cosita más de esta índole parece que Clippers estaba detrás de Demar de Roussan y estaba muy cerquita realmente creo que Clippers tenía más como para hacer un traspaso por de Roussan incluso que Chicago tenía más para ofrecerle al equipo de San Antonio bien digo y parece que de Roussan estuvo en algún momento medio interesado pero la verdad es que la opción de Chicago lo convenció mucho más porque todo estaba armado como para que Clippers y de Roussan se reunieran y cuando la gente, la delegación entre comillas de Clippers iba a ir a la casa de Demar de Roussan de Roussan los llamó para decirle que no que cancelen todo que la opción Clippers se caía completamente que él iba a firmar con Chicago Bulls y la verdad es que es interesante me parece interesante esta cuestión lo cerquita que estuvieron y muchas veces esto se da muy a menudo de lo cerca que están los jugadores de ir a tal o cual equipo y como una decisión a último momento o alguna cosita así quizás si se hubieran reunido Clippers hubiera logrado convencer a De Roussan de que De Roussan vaya a Los Ángeles pero como estas cuestiones digamos de último momento terminan inclinando la balanza a favor de un equipo u otro y realmente cambia la NBA muchísimo en este sentido pero bueno interesante realmente saber que realmente los rumores que había sobre que Clippers podía ir por De Roussan no eran rumores infundados o sea de verdad estuvo muy cerca de suceder eso hubiera sido interesante la verdad para Clippers también porque la baja de Kawhi va a ser importante pero si se llevaban a De Roussan podrían llegar en cierta medida a compensar esa baja y ser igualmente un equipo muy fuerte y muy candidato veremos al fin y al cabo que hacen los Clippers de ahora en más algún movimiento si o si van a tener que hacer creo yo pero bueno por ahora están muy quietos todavía aunque seguramente bajo la manga tengan alguna que otra jugada vamos a hablar un poquito también de los Juegos Olímpicos porque realmente esta jugada fue la jugada del día sin duda este tapón de Nicolas Batum fue realmente la jugada del día porque fue la jugada que clasificó al equipo de Francia a las finales de los Juegos Olímpicos lo de Luka Doncic fue realmente espectacular terminó con triple doble casi 20 asistencias 18 asistencias un partido descomunal de Luka Doncic que desde el tiro le costó es cierto pero bueno tomó un rol digamos más de asistidor en ese sentido se dio cuenta que no estaba del todo fino tomó otro rol digamos e hizo jugar a absolutamente todo el mundo pero una Francia también muy fuerte con algunas buenas actuaciones Goberto estuvo bastante bien Fournier Decolo que en FIBA es un jugador completamente distinto a lo que fue lamentablemente para él en la NBA pero realmente esta jugada fue sin dudas la jugada del día y la jugada que le dio el pase al equipo francés a las finales porque ustedes ven esa bandeja si esa bandeja era doble hubiera pasado Eslovenia a las finales entonces esa bandeja realmente que cambió todo y bueno van a enfrentar ahora un equipo de Estados Unidos que venció sin mayor problema aún Australia la verdad Australia sacó cierta ventaja en el primer cuarto en el segundo medio que también estuvo por allí arriba Australia Estados Unidos se emparejó y al final se lo llevó con mucha claridad como suele ser habitualmente en los últimos partidos de Estados Unidos similar a lo que fue el partido contra España que España arrancó un poquito mejor que estuvo parejo al principio pero parece que Estados Unidos aprieta el acelerador y se lleva puesto a quien venga veremos si con Francia pueden hacer lo mismo Francia es un muy buen equipo hay que tener en cuenta esta cuestión y hay que hablar un poquito también ya que estamos de Ben Simmons lo de Ben Simmons sigue estando ahí en el aire digamos y los últimos reportes los últimos rumores que tenemos por allí en la vuelta es que Ben Simmons no tiene comunicación con la organización de Filadelfia o sea no está teniendo palabras para con el equipo de Filadelfia en general para con Morey General Manager Cuerpo Técnico etcétera etcétera parece que no no fluye digamos mucho por allí el diálogo desde que terminó yo les había dicho en un video hace algunos días que lo que se comentaba era que desde que terminó el playoff digamos cuando ellos quedan afuera en esa serie contra Atlanta Ben Simmons se desconectó digamos estuvo de vacaciones por allí también y no se ha reportado no ha hablado en lo más mínimo con el equipo de Filadelfia entonces a partir de esto uno sospecharía que obviamente Filadelfia se lo quiere sacar de encima la cuestión es que Filadelfia últimamente lo que se reporta también es que está pidiendo muchísimo por Ben Simmons está pidiendo más o menos lo que Houston pidió por Harden ponemos por caso cuatro primeras rondas y algunos jugadores de rol interesantes o algunos medio estrella la verdad es que hay que ver cómo está la situación y qué va a hacer al fin y al cabo el equipo de Filadelfia pero lo que se dice lo que dice James Dumas que es un periodista bastante Jason Dumas perdón bastante destacado de Filadelfia y que trabaja además para Blecher Report es que todo está pasando ahora mismo por su agente que es Rich Paul el que está manejando absolutamente todas las conversaciones que tengan que llevarse a cabo y que la opción Golden State Warriors sigue arriba de la mesa el problema es que Warriors no está dispuesto a dar tantísimo por Ben Simmons se ha hablado en las últimas horas que el equipo de Filadelfia le pidió a Warriors un montón la verdad le pidió como cuatro primeras rondas más la ronda no sí cuatro primeras rondas incluyendo el pick 7 y el pick 14 de Golden State Wiggins Wiseman la verdad es que es como mucho sinceramente yo creo que esto podrá seguir llevándose a cabo muy factiblemente será una conversación por ejemplo entre Wiggins Wiseman y quizás Kuminga algo así y quizás una primera ronda medio futura algo así podría llegar a ser pero más probablemente el equipo de Warriors no esté dispuesto a dar y yo sinceramente tampoco creo que deberían dar mucho más porque realmente no como que no encuentro el fit entre Ben Simmons y Golden State Warriors obviamente Ben Simmons creo que le daría un salto de calidad pero si van a dar todo digamos creo que hay mejores opciones para el equipo de Golden State veremos que sucede con esto y veremos como ve también el equipo de Warriors a Ben Simmons en un eventual planteo yo creo que Ben Simmons tendrá que jugar directamente casi que de pivot de cuatro o de cinco no le queda otra porque realmente el juego de Ben Simmons va para eso digamos y tiene hasta sus carencias en ese sentido también pero realmente Golden State podría aprovecharlo en ese sentido defensivamente Golden State Warriors con un Ben Simmons sería realmente un espectáculo si Klay Thompson está bien o Top Porter estando bien tenés a Ben Simmons tenés a Draymond Green realmente desde la defensa Golden State sería una locura a decir verdad pero realmente creo que en ataque deberán plantearse algunas cosas como para ver cómo puede encajar Ben Simmons yo más o menos como que no termino del todo de ver a Ben Simmons jugando junto a Draymond Green pero bueno veremos qué sucede al fin y al cabo y si termina sucediendo que Simmons llega a Golden State cómo hace Steve Kerr como para preparar una estrategia que ponga a Ben Simmons sobre todo a pasar la pelota creo yo que él va a ser el principal asistidor de Curry y de Klay Thompson creo que va a ir por ahí la cuestión pero veremos al fin y al cabo qué termina sucediendo y hablando un poquito de Golden State también y de estos jóvenes que les comentaba que eligieron en el draft Kuminga y Mowdy con el pick 7 y 14 que les dije anteriormente hay que decir que ayer debutaron en la Summer League porque realmente se está jugando la Summer League es algo que pasó completamente a un segundo plano porque la Summer League ha quedado digamos en el ostracismo de todo esto este periodo de fichajes espectacular que hemos tenido en las últimas horas o los últimos 2, 3, 4 días y la verdad es que bueno hay igualmente jóvenes interesantes para ver y decir que Kuminga entró muy bien realmente lo hizo de muy buena manera 18 puntos 3 rebotes tirando 7 de 14 en tiros y con 2 robos además lo que sí que tuvo algunas pérdidas de más realmente pero bueno era de esperar o sea cuando muchos decían que Kuminga obviamente era una gran edición para el equipo Golden State y lo es es una buena incorporación pero está muy verde o sea tengan cuidado tengan paciencia van a tener que esperarlo un poquito porque realmente a la hora de tomar decisiones Kuminga le cuesta mucho todavía no tiene un IQ de básquet muy alto aún seguramente vaya aprendiendo seguramente Golden State Warriors además va a ser una super escuela para él tener a Draymond Green más que más pero realmente más allá de de esos errores que ha tenido sobre todo en las pérdidas y esas cuestiones y alguna toma de decisión en algún momento particular en general el debut de Kuminga fue en cierta medida bastante bastante esperanzador para el equipo de Warriors y un poquito lo mismo con Moses Modi que realmente se ha hecho cargo en cierta parte de la ofensiva del equipo en el día de ayer realmente lo ha hecho muy pero que muy bien 19 puntos 2 asistencias 7 rebotes tirando 7 de 18 en tiros que no está nada mal para un base escolta como es él un par de triples la verdad tirando 4 la verdad que estuvo bastante bien Moses Modi es un jugador que también le puede dar bastante a Warriors Moses Modi sí que es un poco más como decirlo está un poco más maduro es un jugador que sí le puede dar a Warriors creo yo esta misma temporada un poquito más de un poquito más de seguridad si se quiere como para tener un jugador por allí en la rotación que te puede dar cositas interesantes pero también se nota que tiene un futuro interesante se nota que tiene mucha confianza que no le importa tirar absolutamente todo lo que tenga que tirar y eso obviamente está muy bueno cuando le preguntaron en su momento cómo se veía digamos respecto al resto de rookies y si iba a pelear por el rookie del año y él dijo muy categóricamente yo voy a ser el rookie del año quiero ser el rookie del año lo que bueno ha demostrado que confianza a este chico no le falta realmente muy difícil para un jugador de Golden State sobre todo ser jugador rookie del año porque obviamente cualquier jugador que lleve a un equipo tan lleno de figuras como es Golden State se ve muy opacado seguramente Canningham en un equipo como Detroit Green en un equipo como Houston que realmente ellos van a ser armas más principales tienen todas las de ganar en estos premios pero realmente la confianza de Moses Moody se nota dentro y fuera de la cancha y le puede también dar bastante bastante certeza y bastantes minutos de calidad también al equipo de Golden State Warriors así que bueno hasta aquí el video de noticias y cuestiones del día de hoy si les gustó el video obviamente like suscripción campañita todo eso que ustedes saben que ayuda un montón los invito también por ahí arriba se los voy a dejar a unirse a mi canal secundario en el que hablo un poquito de en el que hablo más bien no en el que hago reconstrucciones más bien y juego al NBA 2K 21 ahora mismo 22 obviamente cuando salga así que bueno si les gustó el video obviamente like suscripción campañita todo eso que ustedes ya saben muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima nos vemos pronto gracias gracias